Uy piñata yo la hubiera hecho a dos chamacos Si hay salida Muchos celulares que marean Es que ya saben no puedo estabilizar los celulares Eres pillo JJ Eres pillo Pero es por el aire eso No quiero que salgas corriendo porque te va a encajar una cruz Yo si me animo a ir al panteón Deberías ir a grabar Vamos al casino ¿A dónde? ¿A dónde? A la entrada La entrada aquí no existe No creo que sea su novio el piñata y le gustan colombianas Uff Ay no ya me había movido No sepa a dónde darle Ey pero no te va a inventar todo Ya estoy temblando Ey si da miedo a esta madre Ay no está el capilla me da miedo ya Ok ¿Para dónde? ¿Para dónde que no salga corriendo? Amigos vamos a seguir compartiendo Mira guacha Allá hay un crucifijo que se mueve Sabía Que se mueve Ya me empezó a morder las uñas Y yo casi me la arranco ya Las uñas Para que no empiecen Pásale por ahí ¿Te da miedo a las cucarachas? Sí No miedo a abajo Aquí hay un chingo en los pontillones Allá ya están otra Casi te la agarra No pasa nada No ya fue gritado y corrido Te da asco Mira guacha el crucifijo se mueve siempre No salen de ti Ay no No coja ¿Qué es eso? Sí le está corriendo aire Por ahora te digo que se mueve Te da el limón salud ¿Eh? No te da miedo pasar de otro medio No pasa nada ¿Quieres que te des la lámpara? Pues si yo traigo aquí Pero no pasa nada ¿Dónde traes tú? Traes el teléfono nomás Allá, allá, allá A su mecha A su mecha No, desde aquí ibas a gritar o correr Tengo el corazón bien acelerado Neta Pero no ¿Qué sucede? ¿Qué? Pues que Ay no es que no sé si sea una ¿Sabes que tengo miedo? Sí Ay no, el gritadero No, no, no No vete con frente aquí No se escucha cuando grita ¿En serio? Los lamentos pues Es como si fuera un lamento ¿Por qué? Ya déjate las uñas No te las estoy comiendo ¿Estás nerviosa? Sí Sí Uy ¿Sabes que se me hace raro? Que la pones nerviosa No Que te pongo nerviosa Como una vez No, o sea Miedo a esta madre Y luego te pongo Ay no ¿Lo escuchaste? Sí Sí Ay no Te dice tú que no Jessy Quiero saluditos ¿Vamos con la escondida o qué? No, no Déjate Voy a salir corriendo Yo no estoy asustando a nadie Un gato madre No, no pasa nada No te vas a salir de aquí Indiablada Mira una imagen muy distorsionada Ya me está afectando Tanto que le enfocas Parece que estás enamorado de ella Ajá No sabía que había gente celosa También te quiero coqueta No es que la esté enfocando a ella Pero es Es que tengo que darle luz Y si me muevo para un lado O sea queda sin luz Y yo sé como es María Loburte Es curado fría Saluditos ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Sabes que hace días Unos locos aquí agarran a un compañero Ayer no alcanzé a grabar Porque se sentía bien Bien feo la vibra Pero hoy vengo así como muy feliz O sea O sea A mí me siento bien pues Ya está muy guapa la chica Ya estoy medio temblando Ay no Vamos a ir para allá Ya Para acá Deberías de traer una Deberías de tomar la presión Cuando fregas así Aseguramiento Bueno no soy doctor Porque vayan al doctor mejor Ay pues no la friegues Ay ya mire una Como una figura Pero Según es una cruz Y yo miraba como un cristo Aquella negra Si la estás enfocando Y no soltela Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los tíos? Se escucha música Adiós Adiós Facebook Se me cae Que salude a la acompañante Ah mandan un saludo A Silvia Ahumada ¿Yo? Sí Un saludo a Silvia Ahumada Ay ya Porque cuando transmites conmigo No pones eso de hermosa Uy Solo por ver a ese mujerón Vale la pena el video Ah sí Entonces Hago malos videos Gracias viejo Muchas gracias Yori Muchas gracias Viejo Vamos por aquí Que me había puesto tan triste Allá escucho ruido Allá se escuchó ruido Vamos para allá Pues vamos Dicen Dicen Que las estrellas de noche Serían muy lindas Y yo acabo de ver una De rosita Ay el verbo Estás todo peñeñe güey El lila Están bien bravos A la vida Espérate Casi me caigo a la tumba Ahora sí están comentando Los hombres Pues llevas a una chica Y sí va Cuando cuando Transmito yo solo Ni un vato parece Puros comentarios Oh mis mujeres Puros mujeres me comentan Con la lluvia Se la llevó ¿Qué? Se la llevó La lluvia No Se la llevó La lluvia Pues está un día No Es que el muerto Engordó Ay no cállate ¿Por qué? Ah mira ¿Qué? Sabes que me Me está dando miedo A ver tú graba Ahora vamos a dejar Que las mujeres vean Ah vean Se va a quedar el de arriba Se va a quedar el de arriba Ah tengo que agarrar el de arriba Pero te es mejor Dice ¿Ocupas mi lámpara? Tú ya eres experto ¿Qué experto en qué? Mira no Agarra con esa mano Agarra eso No lo otro Con la otra Esa Ay no agarres eso No hombre loco No Mira Mira te estoy diciendo Así sujetalo nomás No te vayas a Ay no me vayas a dejar aquí ¿Por qué? No vente Pues Ahora me voy a presentar yo Casi nunca lo hago Pero Mira ven Te escucho ruido va ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Ay no No me voy a estando el teléfono Ah Plebes El otro día que estábamos grabando Y Fernando Aquí fue donde pasó Aquí fue donde pasaron las cosas Esta tumba Fue donde Quedó encerrado Fernando Entonces Ayer No alcanzamos a resolver ese caso Soy yo Se está escuchando ruido Quédate para allá Entonces Aquí ayer también se puso Se puso tensa la cosa Plebes Porque ayer que regresamos para acá El internet falló Y se jodieron las lámparas Y aquí este güey se puso mal Entonces Si me da un poco de escalofrío Y más con ella A ver Baja la lámpara Así Espérate Madre Apresa 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 No me digas eso Allá está alguien ¿Ya viste? Sí Si quieres vete atrás de mí Si quieres vete atrás de mí Dame ¿Qué? La respiración ya no está Creo que es afuera No 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 creo que es afuera Andale Sí va Y ya no corrió aire Se ve una luz dentro A ver Vamos a ver ¿Aquí se escuchó va? Sí Sí Pero no está corriendo aire No está corriendo aire No está corriendo aire No está corriendo aire Por eso me quedo grabado Para arriba No No la voy a Quiero ser No la voy a Ay no No la voy a ¿Qué? Se cortó ¿Qué? A ver Daniel Saluditos Saluditos Se cortó Que no se salga No te salga Invítala más seguido Vamos a invitar Nuevas personas Vamos a invitar Nuevas personas Vamos a hacer Esta semana Vamos a invitar Gente Arre Pero ¿No está adentro ¿O sí? Para empezar No estaba No estaba No estaba No estaba No estaba No estaba Ah Esa fuera Esa fuera La luz ¿Qué dices? Que no estaba Corriendo aire Para que se haya Corrido Sí Ya estoy temblando Esa me da miedo ¿Cuál? Me saco en valla Me causa Conflicto ¿Te quiere pegar o qué? No Que te da conflicto Así digo yo Pues Es mi decirle Espícame Ay no sé Hola Sí, sí, sí Bien raro ¿Por qué? No sé Se siente muy raro Y se trabó aquí Hay que irnos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde empezamos? ¿Qué me hace? Agarro cura ¿Por qué se ve así? Bueno Voy a bajar la iluminación ¿Dónde? ¿Dónde? Uy Yo no estoy nervioso ¿Dónde me lleva? ¿Ya diste con la salida? ¿Ya diste con la salida? Pues sí Pero ¿Para guiar la entrada? ¿A la misma? No manches ¿Qué? Para mí es un crucifijo Según yo agarro otra vez ¿Crucifijo? ¿Cómo se dice? ¿Crucifijo es otra cosa? ¿Cómo se llama? ¿Un de este? ¿Cino? Un crucifijo Pues según yo agarre otro lado ¿No las mismas tumbas? ¿Estoy viendo las mismas? Pensé que eran las que llevan los caballos ¿Por acá? ¿Cuántos caballos? ¿Uy? Pero es allá al fondo Y allá me da miedo Laberinto Rosario se llama Un rosario dice También Chiqui Nolverado Saluditos bro ¿Cómo estás? Velázquez María Saluditos preciosa Entonces ¿Sí te vas a animar A venir otra vez? No porque la gente No quiere No quiere Qué buen equipo hacen Dicen Viejo lepero Cabrón Lo dice a su esposa Se lo hace vigilo ¿No quiere la gente? Miren ¿Ustedes qué opinan? ¿La traemos o no? Nuevamente Miren Soltera Sin hijos Coqueta Ah no Tiene un niño Me equivoqué Y dicen que me conoces Si te conozco Pero no tanto Pues se me va el robo No me acuerdo De qué hice ayer Es que Eh güey Siento que está bien Real el panteón Ahora Lo siento bien Tranquilo ¿Sabes? Hoy No ya no le invito ¿Ves? ¿Ves? No Acá son los comentarios Negativos Ella se refiere No Invítala A ti te voy a invitar Mañana vas a venir Mira también Ahorita terminamos la transmisión No contesto mensajes De una vez les digo A todas las que van a mandar Porque como yo sé que Ganó Holanda Te estoy diciendo Te escucho un ruego Bien raro Y no se está corriendo aire Para que llegases el aire Mira los árboles Ahí se caen del aire Que está corriendo Pero este no Mira este ¿Dónde lo ves moviéndose? ¿Ahí? No Este no O sea que ya Todo se está moviendo Ya empezó a correr aire Ya lo ven paniquea ¿Por qué está tan precioso? No sé Carna La neta Creo que Por que voy al gimnasio Y hago rutina de cara Hoy A ver vamos para allá A ver qué hay Dicen que se padecen unos niños Ay no Sí Unos niños salen corriendo hasta ahora No Por allí Por allí Saludos Hasta Dala Texas Joy Reynaga Saluditos bro ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Joy Reynaga Bendito sea Entre todos Se escucha gente ¿Verdad? Este He estado escuchando O sea Se han escuchado gritos Pero recuerden Que Ya se los he dicho Hay un campo de fútbol cerca Se me fue el internet En facebook Chal Hay un campo De fútbol cerca Entonces Creo que son esos Donde juegan Ese lindo Angelito Que ande de guinda Ah ya te aprendiste El color Sao José Dos Campos Sao Paulo Brasil Adriana Mouta Saludazo Y respeto Wiku Saluditos Mi respeto Muchas gracias Invoca Que vez que invoca Se escucha algo No No puedo invocar ¿Quieres que invoque? No Me voy a salir Comiendo Oye ¿Ya viste Estás listo? ¿Cuál? ¿Cómo? 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 Sentí raro Oírlo Mide Pero me retiraste Porque no cambiaron Pero hay tumbas Que ya no visitan Plebes ¿Qué les parecería? A ver Esto Hace tiempo Hace tiempo Es que Wacha Como Si me pongo aquí así No sé Miro el reflejo Pues no me mero Tengo que poner la luz Este Plebes O sea Como lo acabo de decir Ah bueno Lo acabo de mandar Plebes Como dice Naomi Me equivoqué No de mi No de mi No Como dice Naomi Plebes Hay tumbas Que ya están olvidadas Este No sé ¿Qué les parecería Plebes? Si Si vengo No lo voy a poner Si vengo A pintar Y a remodelar Tumbas Plebes En estos días De día De día Pues es de día Eso ¿Cómo vas a hacerlo De noche? Ah no Si Obviamente De día Pero no No te preocupes Si es laboroso Ay Dios mío Se van a levantar Los muertos Con esa hermosura De hombre Ay coqueta Son buenas Para el verbo Hijo de la chinga Ah eres tú Susana Más verbo Que la bebé Le juicé a tu abuela Hijo de la chinga Ajá Hace tiempo Ey se me hace Que nos agarra el agua Sí Saluditos desde Cuba Sheila Machado Saluditos Y Boru y Boya Bueno allá se practica mucho Pero no sé Si usted es una religión Aquí no sé Con ofrendas ¿Eh? No sé con ofrendas En la entrada Hay brujería Ayer encontré ¿Cómo? Al río Estaría bien grabar Para lo de las ofrendas Pero no se dice En la parte de respeto Ofrendas en el río Sí ¿De cuál ofrenda? Girazoles Dejan Sí Bueno yo he dejado Y sí Sí Cochún Sí Pero no está ¿Estás en la religión? No pero ¡Oh!